Pero esta vez estamos todos muy conscientes y muy conscientes de la responsabilidad que tenemos frente a la sociedad, frente a las autoridades, frente a nuestros hijos, pero sobre todo, frente a este pueblo, que esos ideales por los cuales murió dejen de ser solamente una leyenda o algo de que nosotros hablemos, enumeremos en fechas como el 10 de abril o el 8 de agosto. Que estos ideales por los que murió el general Emiliano Zapata pasen a ser una realidad y que este pueblo empiece a disfrutar de aquellas cosas que siempre han sido negadas. Que este pueblo empiece a sentir que la tierra es de quien la trabaja, que el agua es de los pueblos, que las escuelas son para los hijos de los trabajadores y de los habitantes de esta tierra. Que México, más allá de la grandeza de la que ahora disfruta, también se tome en cuenta y no solamente se pongan en letras lloradas el nombre de Emiliano Zapata, sino que lo llevemos todos en el corazón y que hagamos de cada día un día de Emiliano Zapata Salazar. Esperamos que este presidente se ponga en el lugar de Emiliano Zapata Salazar, que no olvidemos que ese es el México que quería Emiliano Zapata y que ese es el México que todos nosotros y cada uno estamos obligados a construir. Muchas gracias.